Hola soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te traigo un video literalmente de fantasía porque vamos a hablar de un perfume que soñé. Entonces si quieres saber de qué se trata, quédate conmigo. Pues para todos los que están viendo seguramente el título en decir ¿Cómo que el perfume de mis sueños? ¿Qué es el mejor perfume que has probado? ¿De qué se trata? No, literalmente me refiero a un perfume que soñé el día de ayer en la noche y fue muy peculiar. Ya saben cómo es este tema de los sueños. A la mañana ya ni te acabas encontrando pies y cabeza de por qué estaba soñando en eso. Pero algo me acuerdo que yo estaba diseñando un perfume, una cosa así y les ponía un ejemplo diciendo mira es como si mezclaras A más B más C, algo así. Y con eso me desperté y dije ok y si lo probamos. Entonces señores, pues literalmente es una idea que me vino en sueños y es un perfume que quiero hacer la prueba. Y para hacerla de hecho me pareció interesante hacer una coctelería. Yo además de los perfumes, saben, soy fanático también de coleccionar whisky, tequilas. Tengo una barra interesante y siempre he apreciado obviamente el tema de la coctelería o de la, como ahora se le dice, la mixología. Y entiendo, yo soy una de las personas que me encanta, por ejemplo, los licores solos. Tequila solo, whisky solo. Pero también te digo, aprecio mucho la coctelería. Y con eso en mente quise ahorita hacer esta aproximación. Perdónenme todos mis amigos perfumistas me van a decir que esto es una, este, estoy siendo aquí un hereje. Pero, pues, se me antojó hacer una pequeña, ¿cómo vamos a llamar? Una pequeña Cuba. Entonces, pues, quiero platicarles un poquito de qué se trata lo que soñé y qué es lo que voy a intentar hacer. Recuerdo que en el sueño yo estaba tratando de hablar de un perfume fresco. Un perfume muy distinto a lo que yo normalmente uso. Le decía, o sea, tiene que ser algo con un cítrico muy fregón, pero sí con un fondito, ya sabes, de cuero. Me gustaría que tuviera iris, que tuviera ámbar, que tuviera madera. No me acuerdo qué tanta madre pensé más. Pero bueno, de lo que sí me acuerdo. Y creo que le metí más cosas en el sueño. Pero les decía, mira, es como si agarraras Zafranco Lognis, estos cítricos, que este es uno de mis perfumes favoritos, cítricos, con este toque como de zanahoria, iris, mate. Si quieres saber cómo me refiero a este perfume, ve mi video de Hasibat. Digo, de Hasibat de Nishane, donde hablamos de varios perfumes de Nishane, sobre todo de este. Y la parte amaderada, con iris, con ámbar, limpia. Seilés de Day 3 Fragrances. Señores, si no han probado este perfume, esto es una joya. La mejor manera que te lo podría decir es, piensa en la limpieza, camisa recién planchada, cuello blanco, increíble, como de Prada Lom. Esa parte fría, ese iris, no de Dior, el iris de Prada. Ahora, a eso agrégale maderas y un ámbar dulce. ¡Joya! Y por cierto, este perfume tiene un performance brutal. Y Zafranco Lognis no canta mal a las rancheras. Así que, pues se me ocurrió hacer una mezcla que se va a llamar Dream 1. Con esas, no sé si volvamos a soñar algo. Y voy a mezclar estos perfumes mitad y mitad. Lo estoy haciendo en un decant de 5 mililitros porque, pues bueno, ya sabes qué tanto me pongo yo. Quiero darle chance de preparar este menjurje hoy para dejarlo macerar, si esa fuera la palabra, uno o dos días, no lo sé. Y ya luego ponérnoslo y ver qué show. ¿Esto funciona? ¿No funciona? Entonces, pues bueno. Voy a tratar ahorita de hacer un cambio de cámara. No sé, igual voy a tratar de poner aquí un tripié que bajé. Por si quieres ver un poquito más de cerca lo que voy a hacer, digo, no es como que haya gran ciencia detrás de esta coctelería. Pero bueno, lo hacemos. Y creo que lo importante va a ser en un par de días cuando me lo pruebe a ver si esto no acaba siendo un menjurje espantoso. Porque aparte, ya sabes, o sea, como tal, no, no, así no se hacen los perfumes, ¿eh? Esto quiero decirlo. Esto es por eso lo estoy llamando coctelería. Estoy agarrando ron, estoy agarrando Coca-Cola, los mezclas. Ok, hay una cuba. Yo me imagino que la primera vez que un cubano vio cuando un gringo le puso coca a su rona de haber dicho ¡Naaa! Pero tres doritos después, pues la gente adora la cuba libre. Así que, pues no lo sé. Vamos a probarles, ¿parece? Entonces, ahorita nos vemos. Bueno, pasemos a esta visión de cositas. Y, obviamente, aquí están los perfumes. Aquí está el decant que vamos a hacer. Y, bueno, de hecho, muchas veces esto aprovechamos a preguntar. Me han preguntado en varios videos cómo hago yo mis decants. Bueno, yo normalmente compro estas pipetas de plástico. A mí me ayudan mucho. Si tú cortas esto, ya tienes aquí como quien dice un pequeño embudo, un cucurucho por ahí. Y, entonces, aquí lo vamos a hacer por atomizaciones. Así que, pues vamos a empezar con Nishanko Log Nise. Yo creo que vamos a ponerle unas 10 atomizaciones. 20 atomizaciones. Más o menos vendría siendo como un mililitro. A ver si sale. Por cierto, obviamente, esto yo le voy a pedir en edición que lo aceleren para que no de flojera. Hasta ahí llevamos 20 sprays. ¿Va? Si les parece, ahora vamos a ponerle 20 de Seiles. Creo que vamos a necesitar poner más. Pero otra. Obviamente, como estoy haciendo aquí yo una mezcla, pues no es necesario que tenga que cambiar de pipeta. Obviamente, si esto lo fueras a hacer para varios decants, sí necesitas una pipeta para cada perfume para que no se te haga una mezcla. ¿Va? Como pueden ver, ya casi está lleno. ¿Va? Entonces, podríamos dejarlo ahí e inclusive dejar un espacio por si después queremos agregarle más a la mezcla. Yo igual lo que vamos a hacer, lo voy a poner 5 más de este, 5 más de este, para que esté un poco más lleno. Ok. Aquí tendríamos lo que es nuestra primera mezcla. ¡Listo, señores! Pues vamos a dejar macerar, mezclar, como lo quieran llamar, Dream One. Y ver qué diablos nos encontramos. Obviamente vamos a darle como un buen tema de coctelería, un ligero shake. Y pues... Si les parece, vamos a dejarlo aquí. Regreso, no lo sé, en unos días. Vamos a probarlo en piel. Y hacemos esta reseña como normalmente la hacemos. A ver qué diablos sucede. Entonces, señores, bueno, estoy bastante emocionado. Y señores, tómense esto con una pizca de sal a perfumería. Y todo esto es diversión. Habrá algunos de ustedes viéndolo. ¡No! ¿Qué están haciendo eso? Diviértete. Para eso son. Juega. Son juguetitos. Entonces, señores, nos vemos en unos días. Ahora sí, señores, como dicen, la hora de la verdad. Pues ya dejamos macerar nuestro cóctel. Así que vamos a ver qué tal va a quedar esto. Fíjense que repitiendo un poquito las notas de los perfumes que componen al cóctel, pues encuentro algunas similitudes que es interesante. A ver, recordemos que esa franco lognis abre con una parte cítrica que tiene bergamota, tiene toronja y tiene passion fruit, que es maracuyá. Ahora, por el otro lado, Seiles abre también con notas cítricas de bergamota, pero va a tener liche. Entonces, va a estar muy interesante. Ah, por cierto, los dos en su salida tienen citrón, que es este cítrico que si has probado, o gibré. Ay, me encanta. Es esta parte como más, casi tirándole a la toronja, la cáscara de la toronja, la parte blanca, la parte amarga. Entonces, va a estar padre. Vale, safrán colognis en el corazón, pues tiene obviamente el azafrán, la pimienta rosa, va a tener cuero, va a tener toda esta parte que es lo que le da la parte como especiada, el safrán de colognis, ¿no? Y en el otro lado, Seiles tiene iris, tiene violeta y tiene esta base ligeramente dulce amaderada de ámbar. Entonces, está muy interesante que los dos tienen los cítricos, tienen estas frutas exóticas, por un lado maracuyá, Seiles, por el otro lado, tiene lichi, y pues esta va a ser el perfume del día de hoy. Así que vamos a ver qué tal queda. Pero, como dicen, no tiene de dónde salir mal. Los dos perfumes me encantan, los dos perfumes tienen esta propuesta deliciosa. No, vamos a ver cómo juegan juntos, ¿les parece? Ok. ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, güey! Ahorita, ahorita lo que siento es interesante, ¿eh? Interesante porque se está mezclando esta parte muy presente de safrán colognis, esta salida del citrón, pero por aquí siento este iris ámbar de Seiles, ¿eh? Ok, pues sí le bajamos como la mitad. Vamos a dejar por si hace falta volver a probar, o no lo sé. No creo porque, pues, performance de los dos es muy bueno. Hijos, señores. ¡Ja, ja, ja! Está buenísimo. A ver, vamos a tratar de dejar que se vaya este humo. Hasta ahorita, si yo tuviera que decir, lo que más siento presente es safrán colognis. Creo. Así como los dos tienen citrón, es complicado. A ver. Ok, ok. ¡Interesante! Salieron las notas florales muy particulares. Yo siento que tanto Seiles como safrán colognis normalmente son más hacia el espectro masculino. Curiosamente, en la mezcla se resalta muchísimo las flores. Recordemos que safrán colognis tiene magnolia y Seiles tiene narciso. Entonces... Ok. ¡Interesante! Huele. Creo que me gusta más en el aire que aquí. Obviamente, es que esto de las mezclas, pues, necesitas darles tantito chance a que se va a hacer... O sea, se siente este desmadre. No hay otra manera de decirlo. Y se vayan asentando para ver cuál va a quedar arriba y cuál va a quedar abajo. Normalmente, en los Legends, cuando haces eso, es prueba y error. Tienes que ver... Ahorita lo pusimos en una proporción 1 a 1. Después tienes que ir viendo, oye, no, este jala más. Entonces, ponlo a proporción 2 a 1. Cosas así, ¿no? Pues, de verdad, de pronto me encanta, señores. Lo que está muy curioso, muy curioso, es que aquí se resalta cañón la parte floral, floral blanca y la parte frutal. Repito, de un aspecto más unisex masculino, siento que se mueve a un unisex ligeramente femenino. ¡Qué extraño! Estoy tratando de ver si alguno brinca más que otro, pero no, ahorita ya hay un melengue raro. Vamos a dejar que asiente tantito. Sobre todo, vamos a ver si ahorita me topo a Ana y ver qué piensa de esta mezcla. Entonces, ahorita nos vemos. ¿Qué onda, señores? Pues, bueno, ya pasó como una hora y media desde que me apliqué el perfume. Como ven, aquí está Ana, ahí está Pía. Entonces, no tienes ni idea qué traigo puesto hoy. Nada. A ver. ¡Au! Huele rico. Tiene una nota canaboide, me suena. Estoy poniéndole a Pía. Ah, perdón. Está rico, me gusta, maderoso, canaboide. Te digo, hay algo verde que me recuerda un poco cannabis, pero muy leve, muy... Me gustó mucho. Del 1 al 10. Un 8. 8. Sí, sí me gustó. Fortaleza. Bien. O sea, bajón. Bajón. Ajá. O sea, no es de los perfumes más fuertes que te oligo. No, pero, ok, para una hora y media te suena bajo. No, estás bien. Ok. A ver, te platico. Este es un perfume que soñé. Diego, ya lo verás luego en el video cuando lo platico, pero tuve un sueño en donde estaba hablando de un perfume y dije, para que te des una idea, es como si mezclaras Safran Cologniz con Seiless de Day 3 Fragrances. Cuando me desperté, dije, oye... Safran Cologniz. ¿Y funcionará? Pues sí funciona, huele muy bien. Ahora. Es el azafrán lo que huelo. No el cannabis. No el cannabis. Porque no tiene cannabis. Ahora, sería bueno, no sé si ahorita corto tantito, sería bueno traerme el Safran Cologniz y el Seiless, que los huelas. No, los ubico perfecto. Y ver si en algún momento dado hay alguno que esté oliendo más que otro. Safran. ¿Tú crees que es Safran? Es que ahorita ya que me dijiste, me huele a Safran Cologniz. A ver, hagamos algo. Voy a ponerle ahorita tantita pausa. Déjenme voy por ellos aquí a la oficina. Espérenme. Aquí está Seiless. Te voy a poner tantito. ¿Quieres suelerlo? No, no, no. No, no, no. Ok, bien. ¿No? Te voy a poner más para que te ubiques rapidísimo, ¿no? Y este es Safran Cologniz. Ok. ¿Ok? No, ok. Entonces, ya que los hueliste, vuelvo a leer Seiless. No, no, los ubico perfecto. Ahora, huéleme. Sí, huele muy bien. ¿Pero huele más a uno que otro? No, como que sí hice una mezcla de los dos. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. Ahora, yo hice una mezcla de uno a uno. ¿Le pondrías más Seiless? No. ¿Así quedó bien? Está perfecto, sí. Me gusta tu dinámica. Mira, pues, señores, quedó creo que bien. ¿Te gusta? A Pia también le gustó. Entonces, pues, bueno, este fue el perfume de mis sueños. Y creo que funcionó bien. Como les decía, a ver, estamos jugando a coctelería. Esto es algo más divertido. No se claven mucho. Y, pues, bueno, en una de esas esto me abre el panorama. Decir algunas otras mezclas que he querido hacer. Si encuentro algo bueno, ya les avisamos. Entonces, nos vemos. Bye. Bye. Bueno, les beso. Gracias. Bye. Gracias por ver el video.